Hola amigos bienvenidos de nuevo al canal, hoy les voy a mostrar a preparar una pechuga de pavo al horno estos ingredientes vamos a utilizar que es media cucharadita de polvo de cebolla, dos cucharadas de mostaza dillon 5 cucharadas de vinagre balsámico, media cucharadita de polvo de cilantro, media cucharadita de paprika y un poco de pizca de sal, colocar la pechuga de pavo en una charola o un recipiente para el horno le vamos a retirar el pellejo que trae encima, voy a utilizar un limón el cual se lo voy a exprimir encima de la pechuga y a la vez lo voy a frotar encima, esto es para quitarle el olor que tiene muy fuerte al pavo a veces suelta el líquido, ese líquido se le retira, después vamos a utilizar un cuchillo y empezamos a picar la pechuga de pavo por todos lados puedes utilizar el vaso de la licuadora o el procesador de alimentos, ahí le vamos a agregar las 5 piezas de diente de ajo se agregan las 2 cucharadas de mostaza dillon, 1, 2 y 5 cucharadas de vinagre balsámico 1, 2 y 3 y 4, 5 se le agrega la media cucharadita de polvo de cebolla, media cucharada de polvo de paprika, media cucharadita de polvo de cilantro y si tienes perejil en polvo también le puedes agregar y se le agrega una pizca de sal después se le agrega un cuartito de agua y se vuelve a licuar aquí está licuada la mezcla que le vamos a agregar encima de la pechuga después esparcí la mezcla por todos lados de la pechuga cubriéndola completamente después la vamos a tapar con papel aluminio colocarlo en refrigeración una hora para que se marine precalentar el horno a una temperatura de 350 y llevar a hornear la pechuga de pavo una hora y media ya que pasó el tiempo que les mencioné se destapa y lo vamos a dejar así destapado y se le agrega el líquido que soltó la pechuga de pavo, se lo agregamos aquí encima y se vuelve a colocar la pechuga de pavo al horno para que se dore la parte de encima ya se doró la parte de encima de la pechuga de pavo puedes esperar a que se enfríe ya que de esta manera será más fácil cortar las rebanadas delgadas de la pechuga de pavo así consecutivamente sacas todas las rebanadas de la pechuga de pavo y esto lo metes en un recipiente y cada vez que quieras hacerte un sandwich, un burrito o un omelette o simplemente acompañarlo con una ensalada esta es una opción de cómo preparar una pechuga de pavo más saludable y no olvides suscribirte